Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y es que en el día de hoy chicos, EA nos ha puesto contenido de calidad Nos han puesto varias mejoras, mejoras de más 82 de pase, más 82 de regate y más 82 de ritmo Hemos preparado un montón, sobre todo de pase, que son las que creo que están un poquito más rotas De hecho ahora chicos, antes de empezar estas, os voy a poner tres que abrí por la tarde, que ya me tocaron bastantes cositas Así que chicos, sin más, vamos a comenzar Se supone que esta es la buena ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Potvita que lo tengo! ¡Que lo tengo intransferible! ¡Qué pena eh! Bueno, pues parece que las que rentan son estas Así que lo que haré será luego preparar unas pocas Y a ver, a ver que tal ¡Otro caminante! ¡Berrati! ¡Ojo! ¡Dos caminantes! En las de pase Escucha, igual hay que jugárnosla toda a pase Igual hay que jugárnoslo todo a pase ¡Venga a ver! ¡Caminante tocho! ¡Bueno! ¡Hiumin son chicos! ¡Las de pase son la clave chicos! ¡Las de pase son la clave! ¡Hiumin son intransferible! Y este no lo tenía Llevamos tres de cuatro caminantes ¿Eh? De las de pase Estas son las que rentan Estas son las que rentan chicos Bueno, pues nada Ni tan mal Recogemos a Hiumin ¡Venga allá vamos! ¡Allá vamos con las de pase! Las de pase ¡Ojo! Espérate que se ha bugueado esto Tenemos panes Tenemos MCO Marco Roy Bueno 85 de media No está mal No está mal para empezar Con lo bien que fue esta tarde ¡Ojo naranjita! Alemán ¡Ojo Belchicos! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Porque encima Creo que es el único Que tengo naranja intransferible El único El único tío Le tengo que meter Le tengo que meter en En Becan Vaya tela Que mala suerte Que mala suerte Que me toca el único naranja Que tengo intransferible Pues nada chicos Vamos a empezar A David Beckham Venga insistimos Con las de pase ¡Caminante! De pase Bueno Insigne También te digo Mejor Insigne Que no Berratti Que Berratti Lo tenía ya intransferible Bueno Segundo caminante De la noche Creo que es el Quinto o sexto Del día Ya os digo Que las de pase Normalmente Están trayendo cositas Luego ya veremos Las de regate Y las de ritmo Que tal Pero estas al menos Nos están dejando Cositas Nos están dejando Caminantes Venga vamos Por favor Panelito de pase Alemán MC Gundogan 85 Y Gundogan Seguramente Va a salir Y esta semana Porque creo que Marcó dos goles El otro día Con Alemania Para clasificarse Que lástima Que lástima A ver Que un Gundogan Y tampoco No soluciona nada Pero bueno Algo mejor que este Hubiera sido Yo me gustaría Que me tocara Militao Mira Camina No es IF Pero no camina Es IF Pero no camina Wilson No Bueno Por lo menos Un IF De 10.000 monedas Que es de Descartes Pero bueno Para algún SBC En algún día En algún momento Lo utilizaremos A Wilson Venga vale Poco a poco chicos Vamos sacando cositas Poco a poco Venga vamos A ver Seguimos con las mejoras De pase Caminante tocho Argentino Messi Lionel Messi Lionel Messi Chicos Con la camiseta Del PSG Nos acaba De tocar Leo Di María No podía ser No podía ser Porque claro Está En naranjita Pues tenemos A Leo En las de pase Las de pase Son la clave Ni tan mal Pues este Messi Chicos Muy muy bien Esta semana Ya sabéis Que lo hemos estado Utilizando en FUT Champions Y bueno Pues le vamos a tener De revulsivo Porque esta semana No vamos a ir Con Ligue 1 Ni tan mal Ya han rentado Las mejoras Ya han rentado Así que Ya chicos Lo que tenga que venir Que venga Vamos a las de regates Vamos a las de regates A ver las de regates Que nos tienen Una naranjita de regate ¿Quién es este? Oh reina Bueno Ni tan mal Cuidado chicos Que se está poniendo La noche intensa Se está poniendo La noche intensa No camina No sé por qué No camina También os digo Porque es 85 especial Pero muy bien Este reina ¿En qué se tiene que poner? ¿El 99 de ritmo O el 99 de regate? ¿En qué se tiene que poner? Pues no lo sé Creo que no es muy caro Hola Qué barato Tío Pensaba que era Que era más caro Este reina Pero bueno Ni tan mal A mí tener cartas De estas intransferibles Me encanta 99 ritmo Le tiene que poner Pues oye Mira un reina Con 99 ritmo Aunque sea en mayo Por lo menos Para la gran liga Lo vamos a utilizar Seguro Le damos otra de pase Otro caminante Tocho Inglés Kane ¿No? Bueno ¿Cómo está esto chicos? Tres caminantes seguidos Tres caminantes seguidos Messi El reina Bueno el reina no era caminante Pero bueno Era carta especial Y ahora Harry Y espérate que Harry No sé si lo tengo intransferible A ver Harry Harry lo tenemos Transferible Grande Grande Miquel Venga vamos chicos Vamos Que está esto ardiendo Ya seguimos Seguimos If España Darder ¿No? Ay Darder Bueno un if Por lo menos Y además Darder Creo que lo tengo Transferible Pero intras no Así que lo puedo Coger y descartar Directamente Porque son 10.000 monedas Darder Efectivamente chicos Descartamos Y ganamos 10.000 moneditas Así chicos Es como nos hacemos Millonarios La técnica de cacho 0-1 A ver Ahora ¿Qué tenemos? Mira If Brasileño Neymar Ahí está Everton Ahí está Everton En ningún momento Sabía yo Porque he visto Lo de los fuegos Y Everton Espero tenerlo Transferible Lo tengo Transferible chicos Bueno Everton Lo voy a echar al mazo Por si acaso Pero vamos Si no Pues lo acabaremos Descartando Pues quedan 3 Quedan solo 3 chicos Caminante Tocho Alemán MC Tony Cross Bueno Caminante Yo pedí Un caminante Más para terminar Se ha cumplido Además Media alta 88 Obviamente Tony Cross No me hace ilusión Pero bueno Que por lo menos Tenemos ahí Una buena media Y chicos Venga Vamos a abrir Las dos últimas Y esto se acaba A ver No nos podemos quejar Porque nos hemos llevado Un Messi Nos hemos llevado Dos cartas de Adidas O sea No ha estado nada mal Nos hemos llevado Pues va A Huminson También Las cosas como son No ha estado nada mal Y venga chicos Para despedir A ver Nos vamos a despedir Con la última Me gustaría que en los comentarios Me pusierais Que os ha tocado a vosotros Si habéis hecho estas mejoras Y la última No tiene ni panel Que feo Vamos a hacer una ¿No? Vamos a hacer otra Para despedir Porque no podemos terminar Así A ver si este Si es el de la despedida Este es caminante Para terminar Chicos Otro pot va Otro pot va Dos veces Nos ha tocado En el vídeo de hoy Y ahora si Con esto si que podemos terminar Ya he visto Que las mejores Son las de pase Obviamente son las de Las más caras La pena que aquí No puede tocar en Mbappé Pero aquí chicos De donde nos ha tocado El más tocho Así que chicos Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Espero que la apoyéis Con un buen me gusta Que os suscribáis chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Si juega cacho partidazo Si juega aplastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable